Sumemos Sebastián a la conversación al analista boliviano Gonzalo Mendieta, quien se encuentra en contacto desde Bolivia, entiendo que está en La Paz. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Constanza, Sebastián, un gusto de saludarlos. Estás en La Paz, ¿cierto? Quiero dar una noticia de último momento, porque mientras los esperaba, acaban de detener a la salida del Estado Mayor aquí en La Paz al general Zúñiga, y el general Zúñiga ha hecho una pequeña declaración en la que dice que esto fue convenido con el presidente, que él movió las tanquetas porque el presidente necesitaba un impulso de popularidad. Ha dicho poco más y estaba el viceministro de Gobierno, que es un ex comandante de la policía, se lo ha llevado detenido, pero en todo caso esa declaración deja más en tinieblas todavía todo lo que ha ocurrido. A ver, Gonzalo, entonces estamos teniendo noticias exactamente en directo, digamos, la actualización de lo que está pasando, porque yo justamente iba a decir que hasta el momento lo que sabíamos es que el ex comandante de jefe estaba prófugo. O sea, ahora ya está detenido, ya no está prófugo, está detenido, pero además en esta declaración, Gonzalo, lo que está sugiriendo el general Zúñiga es que todo esto fue, o sea, el intento de golpe fue en concordancia con el presidente Luis Arce. ¿Eso está diciendo? Ha citado una reunión previa con el presidente Luis Arce en la que él le habría dicho que la situación estaba muy complicada y que necesitaba un impulso de popularidad. Como digo, ha ocurrido hace cuatro minutos, las televisiones bolivianas están transmitiendo y retransmitiendo esta pequeña declaración del general Zúñiga, y bueno, esto nos sorprende más y estoy atento a sus preguntas, podemos hablar del contexto y de los antecedentes de todo lo que ha ocurrido hoy. Sí, es que llama la atención sobre todo con esta imagen cuando el presidente Arce increpa al general y le dice que mande inmediatamente a las tropas, a los cuarteles, que ahora el general Zúñiga salga diciendo de que en definitiva esto de alguna manera estaba acordado. ¿Cómo es un poco también ustedes, que me imagino que han tenido un día bastante ajetreado allá, cómo es que de cierta forma leen esa situación? Eso lo pudimos ver en distintas redes, salió el video cuando ellos dos se enfrentan y es básicamente a un tono de voz bastante alto el diálogo. Sí, ahora mismo están reproduciendo titulares en la televisión y dicen sacamos los blindados, saca, me dijo el presidente. O sea, y estamos en un momento muy complejo, bueno, eso es lo que están repitiendo. Yo lo que diría es, el presidente tuvo no una, el ex comandante de ejército no tuvo una declaración, tuvo dos. Sebastián aludía a una de lunes, esa fue la primera, dio una entrevista, una cosa poco usual para un comandante de ejército, y habló de temas políticos. Y anteanoche, diría en el prime time de la televisión boliviana, en un programa político muy visto, dio una entrevista larga, en la que comenzó a decir todas las cosas relativas a si Morales no le correspondía ya a candidatear, a que había malos bolivianos, tenía una jerga que recordaba también a las viejas prácticas militares de los años 70, 80. El general Zúñiga era una persona muy vinculada a Luis Arce, de hecho Evo Morales lo ha impugnado muchas veces en sus tweets, como una persona muy cercana que hacía conspiraciones contra Morales, Morales estaba muy atento al general Zúñiga. Entonces, las declaraciones de esta semana se leyeron un poco como un acto de mucha agresividad, yo diría totalmente fuera de las reglas constitucionales de un general de ejército, que se declaró un nacionalista, patriota, ni de derecha ni de izquierda, heredero de varios íconos militares, o sea, había un lenguaje muy político en sus declaraciones. Anoche hubo muchos rumores sobre su relevamiento y esta mañana el general Zúñiga se presentó en el Estado Mayor en un evento militar, había tropa, un evento público, dando la idea de que no se lo había removido, tampoco habían comunicados oficiales, algunos periódicos titularon la remoción del general, pero eso no ocurrió, y después vimos la evolución del día, las tanquetas en la Plaza Murillo. Yo diría que más que un golpe ha sido un motín, ¿no? El general Zúñiga llegó a pedir la renuncia del ministro de Defensa en la Plaza Murillo y le dio una especie de ultimátum de 20 minutos al presidente Arce y después hizo una declaración un poquito más subida de tono en la que demandaba la liberación de presos políticos como Yanine Áñez, el gobernador Camacho y generales y oficiales que han estado detenidos o procesados por los incidentes de 2019. Diría que después ha ocurrido esta remoción del alto mando, salvo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que entiendo ha sido ratificado, y todo ha vuelto a una normalidad, pero que realmente creo que no resuelve los problemas de fondo que está encarando Bolivia, una crisis política, el inicio de una crisis económica y esperemos que no una crisis social. Gonzalo, eso quería preguntarte, ¿por qué no nos cuentas de dónde viene esto? Porque claro, nosotros nos enteramos hoy día y hemos estado escuchando y viendo todo lo que ha pasado durante esta semana con las declaraciones del general Zúñiga, pero tú mismo decías que esto viene de una crisis política mayor. ¿Qué es lo que estaba pasando en Bolivia que termina en esta situación hoy día, que no sabemos si termina, pero que se concreta hoy día este intento motín, intento de golpe de Estado? ¿Cuál era la crisis que estaba teniendo Bolivia? Yo diría que hace un mes más o menos comenzó a haber, por ejemplo, una crisis de provisión de carburantes. Bolivia está importando la mayor parte de sus carburantes, gasolina y diésel, y hay muchos rumores de que el Estado no está pudiendo enfrentar las cuentas con los comercializadores. De hecho, por eso, una noticia que también provino de Chile, se hablaba de la llegada de un barco ruso de diésel a propósito de las conversaciones que tuvo el presidente Arce en su vidita a Rusia con el presidente Putin. Pero bueno, hay un problema, una cierta incertidumbre de cómo va a ser el Estado boliviano para la provisión de carburantes. Se sospecha que eso de algún modo podría ser atenuado con los acuerdos que ha trabado el presidente, pero sobre eso ha habido mil contradicciones. Yo diría punto uno. Punto dos, hay una escasez de dólares cada vez mayor. Hay una creciente devaluación en el mercado negro de la moneda boliviana, todavía en los rangos del 25-30%, pero no es algo que pueda atenuarse. Nuestras exportaciones han caído mucho. Entonces yo diría que esa es una primera circunstancia. En lo político, el enfrentamiento con Evo Morales, esta semana se habló mucho de la inminencia de bloqueos de caminos, primero amenazados por las cámaras de transporte y por los transportistas, que son gremios muy poderosos, y había más o menos la sugerencia de que algunas organizaciones vinculadas con Evo Morales podrían después acompañar esos bloqueos para ponerlo en jaque un poco al gobierno. Pudo conjurar la amenaza principal de bloqueo el gobierno anoche o ayer con los transportistas, pero de hecho esas amenazas siguen más o menos vigentes y ha habido muchas idas y vueltas entre el presidente Arce y Evo Morales, acusando unos a Morales de intentar un golpe blando y de los otros señalando las causas de la crisis e incluso sugiriendo que podría haber un autogolpe de parte del presidente Arce. En ese contexto, la figura de Zúñiga apareció primero al inicio de esta semana como una voz muy próxima al arcismo, muy próxima al presidente que estaba hablando fuerte. Digamos, fue la lectura al menos que yo tuve y en la entrevista de anteanoche, digamos, ya los tonos pasaron de marrón a oscuro y estábamos en una situación bastante inédita, digamos, en la democracia boliviana con todas sus crisis. Y ha habido una rara inacción, digamos, porque yo entiendo que en el gobierno no se sabía muy bien qué hacer con esa papa caliente y hasta los sucesos de hoy. Ese diría que es el origen de lo que hemos vivido. Gonzalo, yo te quería preguntar un poco si nos puedes contar sobre cómo se ha vivido dentro de la población. Tengo entendido que hubo muchas personas que salieron inmediatamente a comprar víveres por si había, de alguna manera, falta de abastecimiento, también petróleo. ¿Cómo se vivió esta tarde allá en Bolivia? La verdad que así una situación bastante inédita. Bueno, no es que los bolivianos no tengamos cierto entrenamiento histórico en lidiar con estas circunstancias, pero yo diría que desde el 2019, que vivimos situaciones bastante más extremas que las de hoy, no habíamos tenido nada parecido. Y, obviamente, hablo, por ejemplo, de las reacciones en los colegios que llamaron a los padres a recoger a los niños. Mucho rumor de la militarización de la ciudad. Circularon algunos videos de llegadas de militares en camiones de Oruro, que es una ciudad al sur de La Paz, donde hay otros contingentes militares. Y, digamos, todos pegados a la radio y a la televisión. Una tanqueta, como están mostrando ustedes, intentando llegar a Palacio. Las declaraciones altisonantes de Zúñiga. Pero también algunas cosas que, creo, no componen todo el escenario de golpe, porque normalmente los golpes tienen ecos en otras unidades militares, hay comunicados, o se planifican de otra manera, digamos. Se hacen en las horas de la madrugada, se toman presos, etc. Entonces, obviamente, esto da la sensación más de un motín, de un lobo solitario. Pero, a mi juicio, es una indicación de la gravedad de la crisis nacional. Gonzalo, y si pudiéramos, es verdad que, como tú dices, y nos contaste desde el principio, están ocurriendo, esto es noticia en desarrollo, están ocurriendo todo el tiempo nuevos hechos. Pero la crisis no está terminada. O sea, no es que con esta vuelta a la cierta normalidad o al control por parte del gobierno, del ejército, el nombramiento de este nuevo altomando se haya terminado con el problema. Me imagino que ahora hay que ver qué es lo que pasa. ¿Cuán débil está el presidente Luis Arce después de esto? ¿O cuán débil queda? O sea, digamos, hoy día ha tenido un cierto baño de popularidad en la Plaza Murillo con gente que lo ha ido a victorear y yo creo que ha tenido una reacción bastante digna al enfrentar los acontecimientos de hoy. Pero su debilidad sigue siendo, digamos, un asunto crucial. El presidente Arce tiene minoría parlamentaria. Hace un par de semanas la oposición que incluye al partido de Carlos Mesa, del expresidente Mesa, Comunidad Ciudadana y al partido del exgobernador Camacho, que está preso, en alianza con los parlamentarios de Arce lograron aprobar unas leyes contrarias al gobierno de Arce que han sido congeladas por el Tribunal Constitucional y finalmente anuladas. Entonces, Arce está trabajando por ejemplo en el campo parlamentario con una minoría y en un cierto entendimiento con los máximos tribunales del país que le responden y cuyo mandato ha cesado el primero de enero y por una sentencia constitucional dictada por ellos mismos se han prorrogado porque no ha habido elecciones judiciales en el país. Recordemos que en Bolivia los altos tribunales por un invento bastante anómico y que ha funcionado muy mal se eligen por voto popular. Entonces, en el campo parlamentario tenemos ese gran problema del carácter minoritario del gobierno, de un conflicto de poderes, la situación digamos anómala de los tribunales, ahora los problemas militares. Entonces, yo veo hay un entorno que a todos nos hace preguntar qué va a pasar porque resta un año y más. en noviembre del próximo año debería asumir la presidencia un presidente elegido podría ser Arce reelecto o podría ser otro pero para resolver los problemas que he descrito y para resolver los problemas económicos que son graves parece mucho tiempo y creo que eso hasta ahora tampoco muestra avisos de resolverse. entonces ha logrado conjurar un episodio sobre el que habrá que desgranar más con estas últimas declaraciones de Zúñiga pero la situación de fragilidad permanece. Gonzalo, tú hablas de las elecciones del próximo año ¿cierto? y por lo tanto queda un año todavía o un poquito más del gobierno de Luis Arce y en esas elecciones es donde ha aparecido y reaparecido el nombre de Evo Morales como una posibilidad de que vaya nuevamente a las elecciones y la discusión si constitucionalmente lo puede hacer porque hay un entiendo yo que hay una decisión del Tribunal Constitucional un pronunciamiento diciendo que no puede volver a presentarse a las elecciones pero al parecer la constitución no es tan clara. Hay ahí también un foco o parte del conflicto que estamos viendo hoy día por parte precisamente del general Zúñiga quien ha sido y se ha enfrentado permanentemente con Evo Morales? Absolutamente o sea creo que una de las discusiones cardinales de la política boliviana es el papel de Evo Morales para el gobierno de Arce y para el Tribunal Constitucional es un asunto zanjado la sentencia que se dictó a fines del año pasado es una sentencia que no trata específicamente el caso de Evo Morales es una sentencia constitucional relacionada con un asunto de libertad de expresión en el ámbito electoral que ha incluido unos párrafos de discusión sobre la reelección y ha tomado la posición de que no hay reelección más de dos periodos seguidos en Bolivia ni continuos ni discontinuos la constitución no habla de la prohibición de reelección discontinua y por lo tanto es probable que esta este dilema enfrente todavía a las partes ante el tribunal electoral y ante nuevos fallos del tribunal constitucional pero digamos la posibilidad de la candidatura de Morales o no es un asunto de primera importancia y yo diría adicionalmente porque aunque el presidente Morales tiene el expresidente Morales tiene 70% de negativos en las encuestas que es fiables que se publican es probablemente también paradójicamente uno de los candidatos en este ambiente de fragmentación que podría reunir tras de sí un 20 o 30% de los votantes que es una suma bastante significativa de intención electoral y por otra parte el presidente Arce que tenía unos muy buenos números el año pasado ha venido cayendo por las circunstancias que estamos viviendo tenemos una oposición bastante frágil digamos en los candidatos liberales más conocidos y quizás un 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 candidato antiguo pero que ha comenzado a tener buenos números que es el alcalde de Cochabamba el ex capitán Manfred Reyes Villa que tiene una buena relación con Arce pero como diría o sea Evo es un personaje central controvertido y que preserva un cierto poder no el que tenía pero algo que tampoco es desdeñado Gonzalo yo te creo hacer una última pregunta yo sé que todavía estamos todos estos hechos son muy recientes pero ¿cómo crees tú que va a afectar a la democracia en Bolivia? ¿crees que tú vas a salir fortalecida después de este episodio o quizás va a estar más frágil? ¿cuál es más o menos el análisis que haces tú? Sí yo veo fragilidad o sea creo que más allá de la existencia de un lobo solitario hoy día como Zúñiga el papel arbitral de los militares estoy hablando no en términos constitucionales sino prácticos políticos comienza a verse ¿no? o sea de algún modo el 2019 tuvieron que salir a las calles hubo muertos o sea ya comenzamos a ver el factor militar presente en el debate político más allá de la discusión bizantina de si hubo golpe o no el 19 y ahora comenzamos a ver digamos estas incursiones militares es algo creo que el poder civil en Bolivia está muy fragmentado está siendo ineficaz y está comenzando a abrir la puerta a que otros actores tradicionalmente presentes en la historia boliviana comiencen a abrir su voz entonces yo sí tengo la sensación de que a pesar de los víctores en la Plaza Murillo el signo es la fragilidad